Hoy tan distante de todo y de quien tanto amo De quien me amo por un tiempo y después me olvido Paso los días llorando, mirando lejos, buscando Una razón que me diga el porqué de tu adiós Mi pensamiento se aleja cual pájaro triste Vuela buscando un amor que en ti ya no existe La lluvia cae sin cesar y yo aquí sentada en silencio Preguntas y respuestas, pierdo la noción del tiempo Y viajo entre las gotas que humedecen mi cuerpo Marinera de mi interior navegando entre las penas Capitán con mi timón que al corazón levanta sus velas Lluvia que resbala por la piel Labios abiertos Palabras al aire Cierro los ojos inundados Gotas que van y vienen Esperando el amor de la tarde Lloran cuando canta recordando tu querer Pájaro herido Pecho lastimado Corazón sufrido Por amar sin ser amado Pájaro herido Que no te olvido Triste y sin cariño Ese pájaro soy yo Pero, por amar sin ser amado Teo, por amar n reproduction Triste y sin cariño Tiene otra parte Qué arrelar Para mí Que no te olvido Que no te olvido loads Perdona